¡Ahhh! ¡Mueren gaviotas! Ok chicos, aquí DavidSZTR jugando Splatoon otra vez Estamos aquí en el número 12, Lote de Intintadores Robots Renegados, el renegado, vamos Chicos, saludos para todos, también para el RollFace Saludos para el RollFace que está aquí en Discord Que estuve platicando un rato Ok, estamos aquí en este nivel, lo hacemos súper rápido Para poder encontrar la mapa ¡Órale! ¡Eh, Intintadores, esas máquinas no se pueden destruir! ¿Cómo no? Primero encuentra la llave y luego dirigí a la bóveda, hija Ok A ver, a ver, rápido, rápido, rápido ¡Woohoo! ¡Caramba! ¡Ahí está la llave! ¡Ve por ella! ¿Se pueden pintar estas cosas? No, no se puede Ya voy, ya voy No, no me apresuren Juro que hay algo allí Y no puedo alcanzarlo ¿Podemos alcanzarlo? A ver, voy a ver Ok chicos A ver, a ver, a ver ¡Oh! Pensé que estaba allí No, no, no hay problema No hay problema Mi error Mi error Mi error La caja está hasta allá, yo digo Oh, estaría bien alcanzar allí Pero no tenemos el chance de alcanzarlo Así que vamos a agarrar la llave ¡Pah! ¡Vamos aquí! ¡Oh, sí! ¡El test de puertas! ¡Luego me están los enemigos y las llaves! ¡Oh, no manches! Apenas me lo dices Ok, abuelo Muchas gracias por el info ¿Qué onda con este? Mira ¡Oh, ya me encontró! ¡Oh, córrele! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele! ¿Qué onda? ¿No se puede subir uno? ¡Ay, caramba! Debe que haber una manera Para subir uno de esas cosas Si no, entonces La echamos a perder aquí, chicos Ok, no hay problema Lo haremos más después Cuando tengamos chance ¿Ok, chicos? Es como si pudiéramos Hacerlos todos En un solo momento Ahí nos vemos ¡Uh! Con que vamos a ir así Aguanta Entonces, ¿para dónde va el otro? ¡Oh! Es como un laberinto Nada mal Estoy acá con ustedes Y... ¡Pam! Ah, eran nomás orbes del valor ¿Hay algo bueno aquí? ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué, qué? Había algo ahí En la caja Y ni me di cuenta Ok, no hay problema ¡No! Ya no puedo regresar De seguro Ahí está la mapa Solo para ver Si acaso Ahorita regreso, chicos ¡Vamos! Ok, chicos Estoy en regreso Y sentí que había algo allá ¡Ja, ja! Ven aquí, mapita Mi intuición era correcta Así que ya puedo hacerlo súper rápido Todo A ver, vamos a ver ¡Fuera de mi camino! Aquí también se siente Ya tengo la mapa Así que todo lo demás No importa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Exceso todo estos cosas Para subir el nivel De mi pistola ¡Ora, olor, olor, olor! ¡Ora, olor, olor! ¡Ora, olor, olor! A ver, ¿dónde están sus enemigos? ¡Ja, ja, ja, ja! No pueden salir conmigo Toma esto Dame mi protección Para poder estar seguro Y no quedarme En mal ¿Eh? Como nada, chicos Como nada La llave no debe estar muy lejos No te preocupes, abuelo Ahorita mismo voy por esa llave A ver, ¿dónde está el enemigo? ¡Oh, por detrás! ¡Me atacó por detrás, cobarde! Una llave Ok, ya vamos para allá, chicos ¡Súper rápido! ¡Ábrete, sésamo! ¡Órale! Al segundo piso, muchas gracias ¡Sufre! ¡Ah, no me vio! ¡Woo! Ok, vámonos, vámonos ¡Pá! No hay problema, chicos Podemos hacerlo ¡Algún doctoriano tendrá la llave! ¡Búscalo con el de este! ¡Ahí está! ¡Ay, qué miedo! ¡Espera, aguanta! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Espera! Todavía puedo hacer este... ¡Oh! Tenía protección y no aproveché el momento de escaparme ¡Ay, no, no, loco! ¡Ay, no! ¡Vámonos aquí! ¡Ja, ja! ¡El enemigo está cerca! ¡Ahí está la llave, chicos! ¡Vámonos aquí antes de que nos exploten! ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Vámonos aquí, chicos! ¡Vámonos, vamos! ¡Pa! ¡Y para allá! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Vamos a ir a salvarte! ¡Salvarte! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cálmate! ¡Espera, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Se me antoja salvarlos, pero... Primero vamos a agarrar las cosas que están aquí! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso es lo que estaba buscando! ¡Ahora sí, vámonos a salvarte, amigo! ¡A ver, lote de entintadores! ¡Robots renegados! ¡Ah, nada mal, eh, chicos! ¿Qué les dije? Conseguí este... Tres cosas a la vez ¡Y lo hicimos! ¡Lote de entintadores! ¡Robots renegados! A ver, las primeras batallas de la Gran Guerra Terminaron con la victoria de las fuerzas rectorianas Muchos más disciplinadas que los Inklings Quienes no tuvieron suficiente motivación Para levantarse temprano Y salían a combatir ese día ¡Ah, eso explica! ¡Ok, chicos! ¡Terminamos el 12! ¡Si te cuesta superar una misión, no puedo nada Si quieres dejarla para más tarde! No hay problema, abuelo Ya lo tengo todo resuelto ¿Por qué? Pues porque sí Para el siguiente iremos al número 13 A ver, ¿dónde está el 13? ¿Ese es el 13? No, esa es la tetera Caramba, pues ¿dónde lo dejamos? A ver, vamos a ver ¡13! ¿Estás allí? Vamos a ver si este es el 13 No, este es el 14 No, este es el 14 A ver, vamos a ver para allá Ahí está El 13 Plataformas cambiantes Encuentro a la medianoche Así que recuerden, chicos Dale like a ese botón Si les gustó Splatoon Suscríbanse si quieren ver más Splatoon Y también seguirme por los redes sociales Para estar atento Ahí estoy en Discord De vez en cuando Y otra cosa ¡Nos vemos! ¡Adiós, chicos! ¡Bye! ¡Man! Este inkling se ve nada mal Mira Lado, 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 lado Ok, ya, ya basta ¡Adiós, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!